Bueno, buenas, bienvenidas al episodio 3, por fin, del podcast Anolis y Otros Auros. Recuerden que este es un espacio para conectar el mundo científico de las lagartijas con la comunidad. Aquí científicos nacionales e internacionales, pesistas, aficionados a los respetos, nos compartirán sus conocimientos, descubrimientos y anécdotas. Además de permitirnos conocer un poco más de su vida. Soy Fernando Ayala, amante de los anolis, y les hablo desde la plataforma Spotify. Bien, hoy tenemos el honor de contar con una hermosa herpetóloga llamada Valentina Pose, originaria de Cuenca, creo, de Ecuador, obviamente. Valentina, les cuento que estudió biología en la Universidad de la SUAE y realizó su maestría en el Imperial College London, en Londres. Actualmente trabaja como investigadora en la Escuela Politécnica Nacional. Sus investigaciones se han centrado en la taxonomía y conservación de reptiles. Bien, en este episodio descubriremos más sobre la personalidad de Valentina y sus amores. ¡Retiria! Les cuento que la primera vez que la vi y tuve la suerte de trabajar con ella fue en los KBA, junto con varios colegas. Y bueno, vamos a empezar. Bienvenida, Vale. Gracias, gracias, pollito, por invitarme. Y bien, para comenzar, quisiera saber bien dónde naciste, ¿realmente naciste en Cuenca? Porque recientemente yo estuve por allá y capaz que ya sé en qué rincón naciste. Cuéntame. A ver, no, yo nací aquí en Quito, pero me mudé a Cuenca cuando yo tenía seis años, más o menos. Entonces, la verdad, yo me considero Cuencana, porque ahí crecí, ahí está mi familia, ahí tengo mis amigos, entonces yo me considero Cuencana. Aquí Quito no conozco prácticamente. ¡Ah, guau! Pero me encanta este acento. Bien, pero entonces acá en Quito, ¿cómo llegaste a trabajar y más que todo, cómo te vinculaste, por ejemplo, a la Escuela Politécnica Nacional? Bueno, ya hace unos tres años, más o menos, uy, ya van a ser tres años, hubo una convocatoria en la Escuela Politécnica Nacional, ahí hay el Museo de Historia Natural Gustavo Cés, entonces ellos estaban buscando un administrador de museo, y bueno, yo apliqué al puesto y tuve la suerte de ganar el concurso. Entonces, durante dos años y medio, más o menos, yo trabajé como administradora de museo allá, haciendo investigación y todo, y los últimos seis meses ya me he dedicado exclusivamente a trabajar en proyectos de investigación. Ya no estoy de administradora de museo. ¡Ah, qué chévere! Y bien, para conocer un poco más de esta Valentina, y que a muchos, de pronto, les interesaría saber este dato, es que, ¿qué comida o golosina te encanta? ¿Cómo te pueden conquistar? Uy, no, yo dulcera de toda la vida. Yo súper dulcera, pero de dulce, de esos que... Chocolate. Sí, pero una torta de chocolate, cubierta de chocolate, con chispas de chocolate, a mí me matas con eso. Yo súper dulce, sí. ¿Sal no? Sal, mucho de pizza, mucho de pasta, o sea, de comida pesada mismo. Pero no, yo soy de dulce, yo soy de las que necesitan algo dulce. ¿Qué plato típico, así tradicional, que te encante? Eh, obviamente, bueno, la parte de fritada y yapingachos, es que iba a decir yapingacho, pero ya aprendí que mi yapingacho es diferente a su yapingacho, porque aquí me decían que es todo el plato de las tortillas de papa, con el mote, con todo. Para mí, yapingacho es solo la tortillita de papa. Entonces, claro, o en Cuenca también hay el motepata, que es una sopa que se come en carnaval. A mí me encanta el motepata. O sea, tiene, obviamente, mote, le pones carne de chancho, le pones pepa de zambo para que espese. Entonces, es una bomba, pero es riquísimo. Ah, qué chévere. Bueno, me gustaría, ¿sabes qué? También conocer, si tienes tú algún lugar favorito aquí en Ecuador, no sé, algún sitio turístico que te encante, Galápagos, no sé, algún lugar que es, toda tu trayectoria que es conocido como bióloga y que te encante, ¿no? Bueno, a mí me encanta el Cajas, obviamente. Creo que también tiene mucho que ver con el cariño que le tengo. Entonces, el Parque Nacional del Cajas, yo hice mi tesis de pregrado ahí, fue de los primeros trabajos que tuve recorrer el parque, pero creo que también es un páramo muy diferente al que, por ejemplo, están acostumbrados acá al norte. Entonces, son muy diferentes. Pero el Cajas es de esos lugares que me ha hecho odiarlo cuando me ha tocado trabajar de largo ahí y dormir ahí, pasar frío ahí. Pero siempre volver allá es muy bonito. Entonces, yo creo que es de mis lugares favoritos, la verdad, del Cajas. ¡Qué chévere! Los páramos, entonces, como te gusta. Sí. Y eso que soy malísima para el frío. Yo la paso pésimo en el frío. Yo soy de calor mil veces. Pero el Cajas es muy especial. ¡Qué chévere! Y bueno, veamos. Algo que también me gustaría saber de ti es, ¿quién te inspira un poco en tu vida? ¿Quién ha sido un ejemplo de tanto en tu vida, pues ser alguien de tu familia o alguien científico, ya hablando a nivel ya profesional? ¿Qué es lo que te inspira a ti en la vida? Bueno, como para inspirarme, primerito yo te diría a mi mamá, porque mi mamá es de esas mujeres que aparte nos crió así, yo tengo una hermana mayor, nos crió a mi hermana y a mí como que nada nos detenga. Entonces, mi mamá siempre ha sido así, de que nada te detiene y de que si tomas una decisión no mires atrás. Entonces, nada de arrepentirse y todo. Entonces, por el lado de, digamos, la manera en que manejo mi vida y todo, me inspiro mucho en ella, en ese aspecto que ella tiene. Por el lado profesional, por el lado científico, no te puedo decir un nombre como tal, pero me inspiran muchísimo, por ejemplo, los colegas que veo que le tienen pasión a ser profesores, a enseñar. Me inspiran muchísimo. A mí me gustaría muchísimo ser profesora, la verdad, de universidad, de todo. Entonces, ver a esos colegas que son empáticos con sus estudiantes, que en verdad se esfuerzan, no solo por enseñarles, sino por verles crecer profesionalmente a sus estudiantes, es algo que a mí me inspira muchísimo. Y he tenido la suerte de tener varios colegas así, no solo en biología. Algo de trabajar en la poli fue también conocer a más profesores. Entonces, ver esa dinámica en otras carreras, entonces, algo que a mí me inspira mucho. Es como que el ejemplo, cómo me gustaría a mí ser profesora o llegar a los estudiantes, si se diera que llegue a ser profe alguna vez. Pero, ¿verdad que cuando hemos estado en los talleres contigo, yo he visto que tú estás disponiendo, tú expones súper bien, chévere, como la gana de venir, escuchándote. O sea, creo que tienes ese don también de transmitir a la gente, ¿no? Ay, no, gracias. No lo sé. Uno siempre tiene sus inseguridades, ¿no? De si les estará interesando, si me estarán entendiendo. Porque uno puede ser muy apasionado por algo, uno puede saber muchísimo de algo. Pero creo que saber llegar a las personas es algo un poquito diferente. Entonces, sí, tal vez la gente que me ha rodeado y que me inspira, sí, sí ha servido de algo. Sí, he ido captando las cualidades que me gustan de ellos. ¡Qué chévere! A ver, y ahora entonces, vamos a ver los orígenes. ¿Cuándo descubriste que te gustó la biología o la naturaleza? No sé, ¿cómo fue esa transición? ¿Eso era niño, no? Yo, bueno, yo obviamente creo que a muchos biólogos les pasaba de chiquita viendo documentales típicos de la National Geographic de animalitos. Pero yo tuve muchísima suerte y quiero pensar, cuando yo tenía 15 años, en el tiempo de vacaciones del colegio, en Cuenca hay un zoológico que se llama El Amaru. Ahorita ustedes le deben conocer al Amaru gigante, que está de la autopista más arriba. Pero en ese entonces, El Amaru era una casita en el centro de Cuenca. Entonces, yo fui ahí y yo pedí que en esas vacaciones me dejen hacer voluntariado, porque yo quería saber, quería aprender cómo era, en verdad, todo el tema de los reptiles, más que nada. Y para ver si me gustaba, porque era como que el único contacto que yo iba a tener de reptiles. En Cuenca no hay serpientes en medio de la ciudad. Entonces, en ese entonces, estaba Ernesto Arbeláez, estaba el Fausto Ciavichay, y me aceptaron como voluntaria. Y con ellos empecé a aprender más, empecé a ver, obviamente estaba el cuidado de las serpientes, tenían las ranas, tenían peces también. Y fue de esas cosas que yo dije, bueno, me gusta y más que nada me interesa, quiero saber más de estos animales. Y a mí algo que siempre me llamó la atención fue un, ¿por qué les temen tanto estos animales? O sea, ¿qué tienen de malo? ¿Por qué a la gente no les gusta? Entonces, yo empecé así. Y te digo que tuve mucha suerte, porque a partir de eso nunca dudé que yo quería seguir biología. Entonces, yo directito, ya cuando tocó entrar a la U, me inscribí a biología. Entonces, creo que cuando te toca elegir la carrera, a muchos pasa de que no sabes, no estás seguro, o entras a la carrera y te das cuenta que no te gusta, que no es lo que querías. Yo tuve mucha suerte porque a mí no me pasó eso. Fue como que yo sabía que quería biología, y llegué a biología y me gustó muchísimo más. Y siempre supe que quería anfibios y reptiles. O sea, es que fue eso, fue en el amar uber, y exacto, y es como que me gustó muchísimo. Es todo ese grupo raro, no raro, pero no tan querido, digamos, ese grupo de animales. Entonces, tuve muchísima suerte. Yo sí tuve una transición, se podría decir, para llegar a los amores banolinos, desde peces, roedores, anfibios. Entonces, pero fue chévere también por conocer otros grupos, ¿no? Pero se va acá, a ver. Y entonces, bueno, ahora que ya sé que podría decirse que casi siempre te gustaron entonces los reptiles, o más los anfibios en algún punto. Siempre me gustaron más los reptiles, pero obviamente empecé a trabajar más con anfibios. Al principio, por lo que te decía, al trabajar en azuay, al trabajar en cuenca, más que nada en páramos, se tiene mayor acceso a anfibios. Reptiles es algo que llegó un poquito después, la posibilidad de trabajar con ellos. Pero sí, yo empecé con anfibios, empecé con... Tal vez sea porque también había más gente en ese entonces que estaba involucrada en anfibios, que te enseñabas. Sí, justamente. Nosotros empezamos un museo en la Universidad de la Azuay, y como tú dices, quienes nos enseñaron cómo manejar el museo, cómo hacer curatoría, siempre estuvieron más ligados a anfibios. Entonces, fue algo con lo que empezamos a trabajar primero. Reptiles siempre estuvo ahí, o sea, estuve en el fondo de mi cabeza de que quería practicar más y aprender más. Entonces, también tuve la apertura en el museo de comprueba y error, empezar a aprender, ver cómo es el conteo de escamas y todo, o sea, fregándola, dañando, pero siempre se fue aprendiendo un poquito más. ¿Y dañaste todo ese labio? ¡Claro! ¡Uy, no! La primera vez que me tocó sacar tejido de una serpiente, Dios mío, y eso nunca me voy a olvidar, una colega igual a ver Urgiles, que ella ahorita está haciendo su doctorado en Estados Unidos y todo. Tuvimos una boa sacrificada. Fue como que nos tocó sacrificarla en ese momento, terminar de sacrificarla, estaba herida. Y, claro, el tejido que se extrae es hígado, pero las serpientes son largas, entonces los órganos son largos, es diferente encontrar el hígado en una serpiente. ¡Ay, cómo la padecimos con la Berito esa vez! ¡Qué bestia! Porque, claro, era, tienes la teoría, tienes los gráficos de dónde están, pero no es lo mismo que alguien venga y te enseñe y dices aquí, y no, con la Berito estábamos prueba y error, y es como que ya ahora el corte... ¡No, no, no, un desastre! Pero se logró, sí hay tejido de esa serpiente. Y, chévere, Fede, entonces, de todos esos reptiles, ¿cuál es el reptil que más te gusta y por qué? ¿Serpientes venenosas siempre me han gustado muchísimo. Hay una coral, hay la Micrurus narduche, es una culebrita de este porte, que tiene todo el dorso negro y solo tiene las manchitas en el vientre. Entonces, yo la vi por primera vez, pucha, en uno de mis primeros trabajos de consultoría ambiental, y, claro, te quedas loco porque no es el concepto o la imagen que tenemos de una serpiente, de una coral. O sea, no tiene anillos completos, no es roja, no... Y es un animal tan chiquitito, es tan tierno, es tan lindo. Entonces, me gusta mucho y me llama mucho la atención, porque creo que además muestra eso, lo variables que son los reptiles. Y lo diferente que es la herpetofauna aquí en el Ecuador, porque por lo general el concepto de la coral, de los anillos y todo, son cosas que vienen de Estados Unidos, lo que sea. Y aquí en el Ecuador, obviamente, no salimos de la norma en todo. Y, obviamente, yo ahorita tengo que hablar de mis cocodrilos, o sea, yo les estoy agarrando un amor, un cariño a los cocodrilos. Y te han lanzado así a los cocodrilos. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos últimamente, y son animales impresionantes. Uno pensaría que son medio tanques de guerra, súper duros, y esas placas, pero no, los tocas, los agarras, son suaves, tienen una ecología súper chévere, tienen una evolución, o sea, ya cuando ves la historia evolutiva de ellos, es lindísima. Y son animales que están olvidados. Mucha gente ni siquiera sabía que había cocodrilos acá en el Ecuador. Entonces, me gustan mucho. Animales tan grandes. Las lagartijas me gustan, pero no, son, es un grupo, primero es un grupo con el que no he tenido mucho la oportunidad de trabajar. Primero. Segundo, ay, son complicados, que el conteo de escamas, que no, 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 no. Bueno, pero, si me das de elegir de lagartijas, a mí me gustan mucho las magullas. Son tan lisitas, son tan, que siento que son tan, no sé, son tan bonitas, tan elegantes. Muy elegantes. Qué chévere. Muy bien, muy bien. Ahora bien, ya metí en el mundo científico un ratito. Me gustaría así saber, ¿a quién admiras tú de la parte científica de estos científicos renombrados nacionales o internacionales, incluso, no? Chuta, me pones en... Sería como un nacional, no, empezar como un nacional. Me pones en compromiso. Vuelvo y te digo, es más que admirar a una persona, mi admiración se va por la capacidad o la apertura que han tenido a enseñar. Entonces, es una admiración y un agradecimiento que yo les tengo de mi parte. Obviamente, primero el Juan Carlos Sánchez, porque con él estuvimos en el museo y él fue el primero que cuando yo llegué a la U, le dije, ¿puedo salir a buscar anfibios y reptiles con vos? Y él fue como que de una. El Mario Llanes fue quien llegó y nos enseñó cómo manejar un museo, cómo es la curatoría. Era siempre súper dispuesto a enseñarnos con mucha paciencia. El Mau Ortega, que igual una persona que tiene, como te digo, la apertura, las ganas de enseñar, que te pasan información sin ningún problema. Entonces, ellos son gente que yo admiro mucho y más que nada les tengo un agradecimiento súper grande como herpetólogos y el papel que han tenido en mi crecimiento también como herpetóloga. Entonces, yo te podría decir ellos. ¿Internacionalmente? Chuta, internacionalmente por la misma línea, yo tuve la oportunidad de, gracias al Mario justamente, de conocer a Eric Smith, que es un científico que trabaja sobre todo con corales en Estados Unidos. Y también fue salir a campo con él, súper exigente, Eric, súper exigente, qué bestia. Pero a mí me gusta mucho porque yo soy medio cuadrada también, entonces él es súper metódico en las cosas de campo, en el proceso, obviamente. Sales a muestrear todo, pero al día siguiente hay toda una preparación de las muestras que uno colectó. Entonces, él es súper metódico y cada uno tiene su rol, cada uno tiene los pasos a seguir. Y eso a mí me facilita mucho las cosas porque yo soy así medio cuadrada. Pero con él también alguna vez, después de salir de campo, poquito antes de que yo me vaya a la maestría, estábamos aquí en Quito, el inavío está en la Carolina, que era donde llegábamos con las muestras, y con el Eric nos fuimos a comer en el jardín, me acuerdo, nos fuimos los dos. Me invitó Krebs. Y nos pusimos a conversar, nos pusimos a conversar, entonces fue muy chévere que él me haya dado consejos de cómo seguir la maestría, de qué recomienda él para buscar tutores, universidades. Y me acuerdo que después él me mandó un correo, como con contactos con todo el mundo, de que trabajen y que yo podría contactarme para estar en la línea de lo que a mí me gustaría seguir. Entonces fue súper lindo porque, ya te digo, se dio el tiempo, no fue solo esa conversación, sino después se dio el tiempo y me mandó un correo y todo. Entonces creo que ha sido muy chévere. Muy chévere. No conocía ese lado del Eric, pero es muy bueno. A ver, entonces, por lo que veo, entonces, yo creo que tú disfrutas mucho, ¿no es cierto?, estar en el campo. Ay, sí. Más que estar en la ciudad. Sí, totalmente. Salir a campo es diferente. Obviamente todo el mundo te va a hablar de la desconexión, de que estás en señal y todo, pero no sé, creo que sí te recarga. Vas tranquilo, muestreas, ves tus animales. No, no, a mí me gusta muchísimo estar en campo. ¿Y en el campo qué te ha enseñado el campo y qué te ha enseñado también el museo, el laboratorio? Ay, ambas cosas. En el campo, creo que lo primero que me enseña es que, no sé cómo decirlo, como no rendirme, es que estás en campo, llevas caminando cuatro horas, no puedes hacer nada, o sea, tienes que seguir caminando, no puedes quedarte sentado y decir, ya no me muevo. Exacto, ya déjenme aquí. No, tienes que darle. Algo que me gusta mucho de campo y de salir, obviamente con más gente a campo, yo creo que en el campo no puedes esconder quién eres. Creo que el campo permite conocerte mucho con las personas, porque es que es así, es si te gusta caminar, inclusive qué tan preocupado es de cómo están los otros, que a quién le toca limpiar, a quién le toca cocinar, o sea, te hace pensar mucho en los demás también. Y te bañas, y te bañas. Esa es otra historia. Pero es de eso, me gusta mucho salir con gente, uno en la que puedas confiar de si te pasa algo, de lo que sea, es saber que cuentas con esas personas. Dos, eso, o sea, a veces uno va en fila india caminando por el monte, y obviamente hay gente que camina más rápido, hay gente que camina más despacio, pero siempre estar pendiente de si vienen todos, de si estamos todos. Entonces eso a mí me gusta muchísimo del campo, y me ha enseñado mucho a hacer eso, a ser paciente también. A eso se incluye. A tener, sí, o sea, a tener muchísima paciencia, y peor como herpetólogos, que muestrear uno camina uno por hora, entonces, me ha enseñado eso. El museo, en cambio, tienes que ser ordenado, tienes que ser metódico, pero algo que me enseñó muchísimo es que no debe ser organizado solo para ti, en el sentido de que alguien que venga después de ti, o lo que sea, entienda lo que hiciste en el museo. Porque, por ejemplo, a veces uno está preparando animales, todo lo que sea, y al día siguiente no puedes ir tú, si no tiene que venir alguien más, acomodar lo que hiciste, a poner en alcohol, lo que sea. Entonces, debes ser muy organizado, y que los demás logren entender lo que tú hiciste, para que puedas seguir como que la línea de trabajo en el museo, para que no se corte y dependa solo de ti. Entonces eso es algo que a mí me enseñó el museo. Por eso son importantes los protocolos estandarizados, caramba. Muy bien. A ver, cuéntanos ahora entonces una anécdota aquí, que tengas tú en tu trabajo, que se han salido en el campo, en el museo, te ha hecho sufrir, o reír, no sé. O que nos enseñe algo a nosotros también, ¿no? Bueno, creo que donde más anécdotas se dan obviamente es en campo, ahí pasan cosas que uno nunca se lo hubiera esperado, hay de todo, es literal, uno a veces va caminando, y te cae una rana en la cabeza, son cosas que pasan, como que estoy buscando aquí horas, y tuviste la suerte que justo se rompió una rama, o lo que sea, y te cae una rana en la cabeza, y es como que si fuera así de fácil muestrear siempre. A mí me da mucha risa, yo no sé la gente cómo se lo tome, pero justo hablábamos antes contigo, uno de los riesgos que tiene ser herpetólogo, obviamente trabajamos en la noche. Entonces, yo al haber trabajado mucho en zonas altoandinas, hay ganado, entonces, si te ven con las linternas, a veces estás cruzando pastizales para llegar al bosque, o lo que sea, la gente piensa que eres cuatrero. Entonces, sí me ha pasado en un par de ocasiones que uno está feliz muestreando, acaba de muestrear, sale y está toda la comunidad ahí reunida por poco, y ya quieren llevarte con la policía, quieren llevarte preso pensando que llegaste a robar ganado. Y creo que es muy chistoso llegar y decirles, no, yo estaba buscando ranitas, porque la gente te queda viendo con cara de, ¿qué hace buscando ranas? Entonces, son de esas cosas que han pasado un par de veces, todo bien, obviamente, no hubo heridas, pero son, son cosas chéveres, las, es que hay de todo, el bañarte en ríos, hasta las caídas, o sea, que ya te resbalas y te matas de risa, buscar dónde armar tu carpa, o sea, son cosas muy chéveres, son experiencias. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver, entonces ahora me gustaría, o nos gustaría saber, ¿por qué crees que es importante hacer ciencia en Ecuador? Y, en especial, en los reptiles, que tal vez es uno de los grupos que menos, la gente, incluso en general, tienen simpatía, la gente en común, aunque ahora ya hay un poco más de fuerza, pero, ¿por qué crees que son importantes estudiarlos? Creo que justamente acabas de dar parte de la respuesta, es, para mí es importante porque la gente no, no les tiene mucha simpatía, entonces, tú sabes muy bien, uno llega a comunidades, a ciudades, y lo primero que te dicen es, no, o sea, las serpientes, hay que matarlas, y no les quiero ver, y animal feo, y, entonces, tienen ese riesgo muy grande, que, que la gente las mata, o sea, ven, esos animales, y los matan, segundo, se sabe muy poco, o sea, yo creo que, que a comparación de otros grupos, al menos la historia natural, que es, donde se reproducen, o cosas así, se sabe muy poquito, y estamos en Ecuador, es, es lo que digo, los reptiles acá, es, son muy diferentes, a lo que estamos acostumbrados a ver en la tele, a lo que estamos acostumbrados, que por lo general viene de Estados Unidos, aquí, se rompen un poquito las reglas, entonces, para mí, la, la importancia es de eso, creo que estamos en una carrera contra el tiempo, en el caso de los reptiles, porque es, no sabemos lo suficiente, no es que sales, y vas a encontrar 20 serpientes de las mismas, de la misma especie, como para hacer un análisis de abundancia, y todo, o sea, tienes eso, y aparte, tienes una amenaza súper grande, que es, la gente las está matando, entonces, estás en esa carrera constante, de quiero más información, pero no tengo información suficiente, para saber cómo conservarlas, pero aquí ya las están matando, entonces, para mí, esa es la importancia de, de estudiarlos aquí. Muy bien, muy bien, te concuerdo contigo mucho, sé que es difícil justamente, hacer ese trabajo, pero admiro mucho, en ti, todo este esfuerzo, y enfoque que tú tienes, más que todo en los reptiles, que eso me gusta mucho, y, y hablando de lucha, ¿tú crees que ha sido difícil para ti luchar como mujer, dentro de lo que es el campo ya científico? ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Yo, creo que también es una, una pregunta complicada, yo no sé si decir mi, mi lucha como mujer, como tal, creo que, que todos los investigadores, o, todos los científicos, han tenido su lucha propia, no necesariamente, las mujeres, o al menos, yo he tenido la suerte, no lo sé, de no sentir que por ser mujer, le he tenido que luchar más, porque, he tenido también colegas, que son hombres, y han tenido su propia lucha, de, yo que sé, luchas económicas, exacto, de problemas, entonces, creo que cada quien tiene su lucha, en mi caso, ya te digo, yo creo que he tenido suerte, porque me he rodeado de colegas, que han visto más allá, de si soy mujer o no, tal vez no es suerte, es justamente tu capacidad, ¿no? No ve. Creo que suena muy egocéntrico, eso, pero gracias, si se considera así. Tal vez no es cuestión de solo un género, de hablarlo, sino es justamente la persona, ¿no? El desarrollo de cada persona. Es, es justo eso, o sea, rodearte de, de personas que ven más allá, entonces, sí, un, yo siempre he tenido la gana, de, si salimos a campo, y es que hay que caminar tres días, pues caminamos los tres días, si hay que levantarse seis de la mañana, preparar animales, pues se prepara animales. Creo que eso también es, va mucho con la forma de ser. Y eso ha permitido que mis colegas, hasta les interesa enseñarme, les interese llevarme a campo, quiero creer, quiero pensar, pero ya te digo, sí he tenido suerte que me he rodeado de, de gente con, con esas ganas de enseñarme, con esas ganas de, de querer verme salir adelante, entonces, no te puedo decir que he luchado por ser mujer, eh, creo que he luchado por hacer ciencia, aquí en el Ecuador. ¿No has sentido envidia, nada, un poco? Eh, si ha habido envidia, es que no sé, creo que hay cosas más importantes, de las que puedo poner mi atención. Eso es, como es pensar. Sí, creo que, que si ha habido envidia, o lo que sea, eh, no lo he visto, eh, que ha afectado tanto mi trabajo, porque tal vez, por cada persona envidiosa o mala, lo que sea, he tenido cuatro, cinco personas más, que me han dicho, Valentina, dale, ven acá, trabajemos en esto, apoyemos en esto, entonces, prefiero ponerle más energía y atención a eso, antes que, que la gente mala, digamos. Qué bien, qué bien, me gusta como piensas, dale. A ver, quisiera saber, tal vez algunas personas quieran saber, ¿cuáles son tus destrezas, habilidades? ¿Qué te gusta hacer? Ah, artística cero, yo no nací con eso, yo no canto, yo no pinto, yo no, 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 ese lado mío no se desarrolló para nada, eh, pero yo toda la vida fui deportista, yo siempre he estado bastante ligada al, al deporte, eh, de chiquita, gimnasia olímpica, porque además mi mami me decía que debía gastar energía, entonces me mandaba a dar vueltas y brincar por allá, y en el colegio bolibolista, o sea, el, el boli de seis, el boli de sala, eh, dato curioso, fui capitana de la selección de la ZOI en el colegio, sí, y Pichincha nos ganó, cuando tocó el nacional de, de boli, entonces ves, deportista siempre es, es, obviamente ahorita uno ya no hace deporte a la misma intensidad que hacía cuando estaba en el colegio, o principio de la U, pero ese ha sido mi lado más, o sea, de, de deporte. Por ahí un pajarito me contó que te gustaban los libros. Sí, tal vez suene muy, ay, uno dice eso solo por hacerse el intelectual, no, pero a mí siempre me ha gustado mucho leer, eh, de nuevo, es de esas cosas que yo les vi mucho a mis papás leer, cuando yo era chiquitita, mis papás siempre han sido de regalar muchos libros, por ejemplo, en cumpleaños y todo, entonces me regalaban con dedicatorias, entonces es algo que a mí se, se me quedó, y sí, me gusta mucho leer, me gusta mucho, por ejemplo, novela histórica, o sea, por lo general, que tiene su pedacito de ficción, pero basado en, en hechos reales, eh, me gusta mucho ese tipo de, de literatura, y ciencia ficción también, yo soy generación Harry Potter, entonces, obviamente, eran de los libros que me regaló mi mamá, entonces era como que Harry Potter para mi cumpleaños, y todo, me, me gustaba mucho, y luego mi papá también me, me enviaba el resto de libros. Oh, qué bacán. Ajá. Y bueno, para ya ir terminando, eh, nos gustaría, que dieras tal vez algún mensaje final, a toda nuestra audiencia, tanto sea científico, o para la comunidad en general, ¿no? Eh, ¿qué mensaje les daría? Eh, que si están, en cualquier área, en cualquier ámbito, o no solo en la investigación, pero si están en una posición, eh, ya tienen un conocimiento de algo, que siempre tengan la apertura de compartir ese conocimiento, de enseñar, de, de preparar a alguien, que no, que no entren, o se vuelvan o se vuelvan esas personas, que me voy a guardar el conocimiento para mí, y debo ser el único, y que nadie más sepa, no sean así. Siempre tengan la apertura de enseñar, eh, siempre tengan la apertura de aprender de alguien más, porque yo creo que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, o que sepa algo que nosotros no. Entonces, tener mucho la apertura de aprender y enseñar, en cualquier área, en cualquier rama, en lo que sea, o sea, pueden haber cosas, eh, tan simples, y eso es lo que me gusta muchísimo, por ejemplo, de salir a campo, que tú ves, en las personas de campo, que uno dice, chuta, no acabaron la escuela, no acabaron el colegio, lo que sea, y te enseñan un montón, y te dan tres vueltas, uno que es biólogo, con la maestría, que dice, no, el señor, y la señora de, que viven ahí, que son de esa área, por lo general, o al menos a mí, es los que más me han enseñado, que saben más del bosque, que saben, entonces, cada persona tiene algo que enseñar, y algo que aprender, entonces, yo les diría, no se guarden eso, no se cierren, a que ya lo sé todo, y lo puedo todo. Y dentro de esa misma línea, me gustaría un mensaje, para los estudiantes, o como, un mensaje que les diga, sobre la biología, ¿no? ¿Por qué estudiar biología, de pronto? ¿Por qué estudiar biología? O al menos, yo, yo por qué lo seguí, creo, o al menos, cuando recién entramos a la U, muchos de mis compañeros, de mi incluyo, era como que voy a estudiar biología, porque voy a salvar a la naturaleza, y voy a salvar a la biología, y voy a salvar a todo el Ecuador. Luego te das cuenta que la realidad es un poquito diferente, y que las cosas no van por ahí. Pero, en esto, a ver, primero, como que el consejo que yo les diera, es no tengan miedo, no, no tengan miedo de preguntar, yo era muy acholada, yo era muy cobarde de escribirle a un investigador y preguntar algo, o de aplicar a cosas, porque digo, no me siento lo suficientemente preparada, no siento que tengo el conocimiento, entonces, no tengan miedo, porque ese es el chiste de ser estudiante, o sea, aprender, entonces, no es que ya debes saber todo. ¿Y por qué estudiar biología? Primero, porque estamos en Ecuador, es hermoso, o sea, pueden pasarse las, las, tres regiones en un día, creo que eso da mucha suerte aquí en el Ecuador. Es un área, es una rama hermosa, tienen 20 mil opciones, ok, yo soy herpetóloga, soy de campo, pero si quieren seguir en esto de campo, hay más grupos, hay mamíferos, hay aves, hay peces, hay plantas, no quieren eso, pueden estar en laboratorios, si no les gusta, no les gusta eso, tienen educación ambiental, si les gusta más estar ligada con personas y todo, tienen la parte de educación ambiental, tienen la parte de conservación, tienen la parte de regulación ambiental, de legislación ambiental, entonces, yo creo que hay, la biología te da muchos campos súper amplios, no solo relacionados a animalitos o plantas, por ejemplo, que es lo que se suele pensar, tienes la manera de generar un impacto en la humanidad, digamos, desde muchas áreas, desde muchas ramas, yo creo que eso te da la biología, no solo el ir a campo ver animales, todo eso. Muchas gracias, Vale, me encantó este último mensaje, y más que todo por compartir un poquito de tu vida, de tus pasiones, espero que nos volvamos a ver muy pronto, para que nos cuentes, desvencando un poco más ya de esa valentina científica, de tus descubrimientos, todas esas aventuras, pero ya a nivel, ya metódicamente, ¿no? quiero agradecer también a todos los oyentes de este episodio de Anolis y otros audios, que recuerden que pueden encontrar todos los episodios en Spotify, quiero también agradecer a todos por sus comentarios, y compartir nuestro contenido en sus redes sociales, y si quieren que entreviste a alguien en particular, no duden en avisarme, les deseo una semana fantástica, y larga vida a los Anolis del Ecuador, muchas gracias. Gracias a ti, pollito. Y bueno, bueno, aquí casi me mata la Vale, así que, vamos a hacer una extra tiempo después, así que, porque nos quiere contar algo, la Vale, ¿qué será? Una, una venda, no, no, pollito, o sea, simplemente agradecerte, en verdad, por haberme invitado, y porque hagas este tipo de iniciativas, creo que es muy chévere, porque a veces uno piensa que los científicos solo son serios, inalcanzables o lo que sea, y ver este lado como que más relajado, como de gustos, como todo, creo que va a abrir muchas puertas, primero que los estudiantes vean que, que se puede llegar a más gente, que se puede, para que no tengan vergüenza de escribir o de preguntar a alguien, viendo de que es una persona relajada, son tranquilos, entonces quería agradecerte muchísimo eso, pollito, tener esta, esta iniciativa, y darle este enfoque, no solo científico, sino de conocer, un poquito más lo que es la persona, sus gustos y todo, y ahora la gente ya sabe que me puede dar pastel de chocolate, si me quiere ver de buen genio, ¡ah! No, como conquistar a Valentín, no, eso nada más, pollito, gracias, muchas gracias por tus palabras, y no, y yo siempre he considerado que tú eres una persona que, tiene muchas capacidades, y eso es algo que admiro, y siempre comparto a mis colegas también, y atendí a llamar, y muchas gracias, más que todo por esa personalidad tan linda que tienes. ¡Ay, gracias pollito, gracias a ti, de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!